Todos hemos llamado a esta reunión la noche de festival de festivales en Viña del Mar y les hemos anunciado la presentación en nuestro escenario de las canciones que han sido finalistas durante 15 años. Las 15 gaviotas de plata de Viña del Mar vuelven a estar presentes en este escenario. Yo creo que será un emotivo recuerdo para los compositores, para la mayoría de los intérpretes que estarán esta noche de vuelta en este escenario y especialmente para ustedes el público que en una noche como esta también vibraron con cada uno de esos premios. Le puedo pedir maestro que presentemos estos temas con la obertura de nuestro 15º Festival de la Canción de Viña del Mar que son los temas anteriores y que el próximo año estarán naturalmente comprendidas con la canción ganadora de este año que es el tema italiano. Maestro Saavedra, la Orquesta y Coro Festival. 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 Gracias maestro Horacio Saavedra Núñez. En 1959 en el primer festival de Viña del Mar, el jurado premió a la canción titulada Viña del Mar de los autores José Gómez y Manuel Lira, que en esa oportunidad interpretó Mario del Monte. En 1960, Oscar Olivares y Gilberto Ávila escribieron este tema que se llama Sin tu amor y que esta noche volvemos a escuchar en el Festival de Viña del Mar en la versión de Los Cuatro Duendes. Sin tu amor, ser feliz no podría. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no podría vivir. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Pero ya le enseñé la fe y el corazón No podría vivir sin tu amor Eres tú la razón que me impulsa a soñar Moriré de dolor si me dejas de amar Sin tu amor vivir no tiene canto Se me nublan los ojos de llanto Y será por el que te quiero tanto que yo No podría vivir sin tu amor Eres tú la razón que me impulsa a soñar Moriré de dolor si me dejas de amar Sin tu amor vivir no tiene canto Se me nublan los ojos de llanto Y será por el que te quiero tanto que yo No podría vivir sin tu amor Y será por el que te quiero tanto que yo No podría vivir sin tu amor La, 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 la No, la, 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 la La, 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 la Chin, tu amor Los cuatro Vendes fueron los intérpretes en el año 1961 de este Sinto Amor de Óscar Olivares y Gilberto Ávila. Son ellos los intérpretes también de la canción ganadora en el tercer festival de Viña del Mar. El tema pertenecía a María Pilar Larraín. El título era Dime por qué. Intérprete Los cuatro Duendes. Dime por qué. Siento junto con mi corazón una compañera de canción dentro de ti. Dime por qué. Hoy sonríe la palabra y yo a todos les quiero contar de ti. Dime por qué. Dime por qué. Hoy el día está claro y brillante y me envuelve otra vez más variante. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Hoy por todo quisiera ganar y me siento feliz de vivir. Dime por qué. 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 Quiero que tú me lo digas aunque yo ya lo sé. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Hoy el día está claro y brillante y me envuelve una luz tan radiante. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Hoy por todo quisiera reír y me siento feliz de vivir. Dime por qué. Dime por qué. Dime. Dime. Dime por qué. Quiero que tú me lo digas aunque yo ya lo sé. Dime por qué. Quiero que tú me lo digas aunque yo ya lo sé. Dime por qué. Dime por qué. Les hará entrega de un recuerdo en este décimo quinto festival a los cuatro duendes para los autores de esta canción. El señor alcalde de la ciudad de Viña del Mar, almirante Luis Urusúa Merino. Aplausos. 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 Una canción del repertorio habitual A nuestros amigos Los Cuatro Duendes pedirles una canción Del repertorio actual Para así aplaudirlos esta noche Y coronar esta brillante presentación Recordando dos festivales Donde ellos fueron los intérpretes ganadores Un aplauso para Los Cuatro Duendes Muy amables Muchas gracias Damas y amigos La verdad es que nos sentimos sumamente emocionados Y felices de estar junto a ustedes A ustedes presentes Y a los que a través del cable De la televisión mundial Nos están viendo Muchas gracias, dedicamos nuestro premio Y nuestra inmensa gratitud A todo el público Que nos ha apoyado Durante esta trayectoria artística De nuestro conjunto Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Gracias Esta canción va dedicada Por supuesto A todas las mujeres del mundo De parte de todos los machos del mundo Ay, ay, ay ¿Cómo están? Anduvimos quedando más o menos bien Dice así Cielito lindo Cielito lindo Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo los corazones Una flecha en el aire Si lo cupido Aguántale hasta la Pascua, compadre La tiró jugando Y hoy me ha herido Ay, 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 ay Por eso la herida Si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Ay, 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 ay Por eso la herida ¿Tú no la curas? ¿Tú no la curas? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eseñen a los machos cómo se dura con paz! ¡Eso es! ¡Tú no lo has hecho! ¡Calegre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Si tú no la curas Cielito lindo no pierdo la vida. Entre cortinas blancas y a tu estrella estaban dos amantes y el hitolito salvando se queda, ay, 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 así decía, que solo con la muerte cielito lindo se olvidaría, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran el hielito lindo los corazones. Este es el Festival de Festivales. Estamos recordando a los 15 triunfadores en Viña del Mar. En el cuarto festival de la canción de Viña del Mar y en 1973, el premio fue para el autor Juan Vázquez, el tema Tan Solo una mirada que interpretó en aquella oportunidad Marco Aurelio. Fue solo una mirada que nos quisimos. Tan solo una sonrisa entre los dos, sublime nuestro amor aquí en la tierra. En la tierra milagro que en el alma nos llegó, inmenso como el mar y como el cielo, radiante igual que el sol y tu mirada. Tan puro como nieve en la montaña, así tan grande y bello es nuestro amor. Tan solo una sonrisa entre las que nos quisimos. Tan solo una sonrisa entre todos los cuatro, sublime y de los dos, sublime y de las que nos llaman el mar. Sublime nuestro amor, aquí en la tierra, milagro que en el alba nos quedó. Inmenso como el mar y como el cielo, radiante igual que el sol y tu mirar. Tan puro como nieve en la montaña, así tan grande y bello es nuestro amor. Tan solo una mirada de Juan Vázquez con Marco Aurelio hará entrega de este premio la señorita Inés Sánchez de Revuelta, organizadora del festival La Guaria de Oro de Costa Rica. Un beso, un beso, un beso. ¡Woo! Quinto festival de la canción de Viña del Mar, 1964. Para el autor Ricardo Jara, el tema está de más. Intérprete Ginette Acevedo. ¡Woo! No tienes nada que decir, tus ojos ya lo están diciendo. Y hablar, yo sé que está de más, de nuestro amor, una vez en más. Está de más, está de más, si fue un error de no adorar. Y del cariño que te di, que mucho fue, no queda nada. Triste es la verdad, triste es la verdad, que dispone así el destino. Y es que en realidad, otro amor va en tu camino. Está de más, está de más, si el desamor fue mi fracaso. Quédate al menos y te vas, un poco más, entre mis brazos. Y es que en realidad, otro amor va en tu camino. Y es que en realidad, otro amor va en tu camino. Y es que en realidad, otro amor va en tu camino. Quédate al menos y te vas, un poco más, entre mis brazos. Y es que en realidad, otro amor va en tu camino. Quédate al menos y te vas, un poco más, entre mis brazos. Quédate al menos y te vas, un poco más, entre mis brazos. Quédate al menos y te vas, un poco más, entre mis brazos. Que en realidad, otro amor va en tu camino. ¡Fuego! 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 Pero si saben que soy de Chillán. 1965 Sexto Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Premio para la autora María Angélica Ramírez Para la canción Como una Ola Interpretará este tema la propia autora Y en forma especial a solicitud de la organización del festival Ella dice que estaba un poquito afónica, que estaba un poquito enfermita Pero yo creo que todos estamos felices de escuchar la versión en la propia voz de la autora María Angélica Ramírez Cuántas horas y el teléfono callado Cuántos, cuántos cigarrillos apagados Y yo aquí, pensando en ti Me siento sola, sola, sola Como una ola en un mar de gente indiferente A mi pena Estar sola, sola, sola Sola sin ti Sola sin ti Se ha puesto el sol y ya muy pronto era de noche Cuando me llames no habrá amor y no reproches de mí para ti Por dejarme sola, 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 sola Como una ola en un mar de gente indiferente A mi pena Estar sola, sola, sola Sola sin ti Sola sin ti Y yo aquí, pensando en ti Me siento sola, sola, sola Me siento sola, sola, sola Como una ola en un mar de gente indiferente A mi pena De estar sola, sola, sola Sola sin ti Sola sin ti Recibe este premio María Angélica Ramírez Como autora de manos del doctor Luis Sigal ¡Woo! ¡Woo! Séptimo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, 1966, para los autores Jaime Atria y Marco Aurelio, título de la canción Por Creer en Ti, intérprete Isabel Adams. Por Creer en Ti, por buscar tu amor, conocí el dolor de perderte al fin, no sé dónde iré, con mi soledad pedí amor, diste piedad, quiero gritar. Culpable soy, mas déjame, déjame, déjame con mi dolor. Lejos de ti iré sin un rencor, pensando en ti fui feliz porque tuve tu amor. Por Creer en Ti, por buscar tu amor, conocí el dolor de perderte al fin, no sé dónde iré, con mi soledad pedí amor, diste piedad. Por Creer en Ti, por buscar tu amor, conocí el dolor de perderte al fin, no sé dónde iré, Con mi soledad pedí amor, diste piedad, quiero gritar. Por buscar tu amor, culpable soy, culpable soy, mas déjame, 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 déjame con mi dolor. Lejos de ti iré sin un rencor, pensando en ti fui feliz porque tuve tu amor. Por Creer en Ti, por creer en ti, por buscar tu amor, diste piedad. Por Creer en Ti, por buscar tu amor, conocí el dolor de perderte al fin, no sé dónde iré, con mi soledad pedí amor, diste piedad. A la entrega de este premio, doña Inés Sánchez de Revuelta de Costa Rica, a los autores Marco Aurelio y Jaime Atria, y a la intérprete Isabel Adams. Don Jaime Atria, don Marco Aurelio, autores de la canción, reciben de manos de la señorita Inés Sánchez de Revuelta, sus premios correspondientes. Don Jaime Atria, don Jaime Atria, don Marco Aurelio, autores de la canción, recibe el amor. No, no, no... Si, nos vemos ya. ¡José! En fin, nos vemos ya. Lejos de la canción, recibe el amor al áurelio, atender a la canción. No, no. No, no. Lo sé. No, no. Bueno, yo quiero agradecerle a la organización del Festival de Viña del Mar que ha hecho muy grande a Chile en extranjero y nos ha hecho a nosotros muy grande en el estímulo para poder seguir componiendo y poder estar siempre presente en este Chile que tanto queremos. Agradezco también a César Antonio Santi que ha sido un permanente animador de este festival, de este evento y quiero agradecer también a los colegas músicos que sin ellos ninguna de estas cosas podrían haber sido interpretadas jamás en este evento y a los periodistas que nos han estado siempre estimulando. Muchas gracias por todo. Y gracias a ustedes, público. Gracias, señor. Noveno Festival de la Canción Internacional de Viña del Mar, año 1968. Para los autores españoles, Jorge Domingo, Enrique Carnicer y Ponce de Carnicer. La canción Palabras, en aquella oportunidad interpretada por Luz Eliana, que no ha podido estar en este escenario, pero que feliz y gustosamente interpretará para ustedes otra gran artista chilena que fue finalista en nuestro festival, como es Verónica Hurtado. Aplausos. Aplausos. Palabras Palabras El muro de nuestro secreto de amor Palabras Dime con palabras Palabras Si este sentimiento Es mucho más fuerte Que yo Es amor Para mí Es un aroma suave Que tú Estés cerca de mí Llena Mis pensamientos Desde el día en que te vi Palabras Dime con palabras Lo que ya con tu mirada Ferviente Y apasionada Me ha dicho Mi corazón Para mí es un aroma suave Que tú Estés cerca de mí Y llena Llena Mis pensamientos Desde el corazón Desde el día en que te vi Palabras Y llena Dime con palabras Lo que ya con tu mirada Ferviente Y apasionada Me ha dicho Me ha dicho Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Te ¿Vas? Si ¡Selidiosos! Ya tenemos en nuestro escenario a los autores de las primeras canciones que hemos presentado y que corresponden al cuarto y quinto festival de Viña del Mar y que no pudimos entregar porque no estaban aquí en el momento oportuno. Para las canciones tan solo una mirada y está de más. Los autores Juan Vázquez y Ricardo Jara. Premios que hará entrega Doña Inés Sánchez de Revuelta. Si César Antonio me permite un momento, voy a aprovechar para decirles unas palabras porque tenía mucho deseo de comunicarme con ustedes así, frente a frente. En estos días, Chico Brenes, Paco Navarrete y yo de Costa Rica hemos vivido algo inolvidable, una experiencia tan grata. Y yo quisiera decirles que hay momentos en la vida de todo ser humano que nunca se olvidan. Y si ustedes hacen un recuento, son similares para todos nosotros. Tal vez el primer beso, o el día que recibimos a Dios por primera vez, o el día que nos nace un hijo, o cuando por motivos ajenos a nuestra voluntad dejamos nuestra patria, como yo tuve que dejar a Cuba. Por eso, hoy, yo he sentido envidia de ustedes. Porque yo quisiera decir de mi tierra, Cuba, lo que ustedes dicen de Chile, que es y será libre. Algún día, tal vez, yo pueda ver a mi patria libre, como ustedes han visto a Chile. Por eso, yo los envidio y yo los felicito. Y por Dios, que los acompañe siempre para que conserven lo que ustedes supieron ganar. A nombre de Costa Rica, que me abrió los brazos cuando dejé mi tierra, todo mi cariño. Y allí los esperamos. ¡Aplausos! 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 En esa oportunidad, en el octavo festival de la canción de Viña del Mar, el jurado premió al autor Willy Bascuñán con el tema Cuando rompa el alba, interpretado por Precia Soto. ¡Aplausos! Con un cigarrillo prendido en los labios, cuando rompa el alba tendrás que partir. Quisiera dejarte por siempre a mi lado, mas no puede ser. Porque ya, te llaman de lejos aquellas instancias, caminos que nunca podrás tú vencer. Estás a algún día, las mismas instancias, que hoy día te alejan, te habrán de traer. Gracias, le diré a mi camino. Gracias, le diré a mi camino. Gracias, por brindarme tu amor. Y en las noches, solo en tu caballo, con un poncho de estrella en lo alto, tu recuerdo me dará nostalgia, me dará calor. Te vas, mas te quedas en mi pensamiento, cuando rompa el alba, muy lejos ya irás. Duerme vida mía, no quiero que veas mi rostro al partir. Pues así, verás que mis ojos se bañan de pena, que un ronco hasta siempre pronuncia mi voz. Y si tú me miras, no podré marcharme, no podré dejarte ni decirte adiós. Gracias, te diré a tu camino. Gracias, por brindarme tu amor. Y en las noches, cuando estés muy lejos, con un poncho de estrella en lo alto, tu recuerdo me dará nostalgia, me dará calor. En las noches, cuando rompe el alba, hará entrega de este premio al autor Willy Bascuñán, que está entre nosotros, por esta canción cuando rompe el alba, Don Ramón Vinay. ¡Gracias! Amigos, este premio es para ustedes, para mi público, para mi gente, para mi Chile. Muchas gracias. Llegamos así, al décimo festival de la canción de Viña del Mar. En aquella oportunidad cantamos y aplaudimos este tema que fue escrito por Scotty Scott. ¡Mira, mira! La intérprete Gloria Simonetti. ¡Mira, mira! Hoy tú y yo iremos por las calles la ciudad a recorrer, y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. Hasta la plaza llegan niños a jugar, y es la risa su canción. Hay amistad en esas manos que se unen, de las rías sin rencor. ¡Mira, mira! Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira el amor alrededor, y si lo haces sonriendo será mucho mejor. Hay un lugar muy cerca donde van chicos y chicas a bailar. Ya en el aire ecos de su música podemos escuchar. Ves, dos siluetas que se alejan desde allí a buscar la soledad. Algo muy dulce va prendido en tus miradas, es tal vez felicidad. Mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira, mira a tu alrededor, y si lo haces sonriendo será mucho mejor. La noche ha llegado, cada hogar es como un faro en la ciudad. Ven hasta la ventana iluminada, a robar la intimidad. De dos ancianos, de cabellos muy plateados, sonriendo al convertar. En el ocaso, al final de la jornada, es tan lindo recordar. Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor, y si lo haces sonriendo será mucho mejor. A la entrega de este premio, a la autora Scotty Scott, y a la intérprete Gloria Simonetti, el doctor Luis Sigal. Gracias. Gracias. Voy a decir solo dos palabras. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias, nada más. Yo les cantaría lo que ustedes quisieran, pero díganme qué. Voy a cantar ahora una canción para ustedes porque... Para ustedes que me vieron nacer aquí y aquí estoy de nuevo, con todo cariño. Rock a vowel, your baby with a Dixie melody. When you come, come a tune, from the heart of Dixie. And just to say a prayer, I might remain. Ride on that nest in Dixieland. And sing it from Virginia, to Tennessee. With all the heart of Dixie. With no more. My lady. Jingles all. Here. A little chill. Just a chill. Your heart beat. I feel a million. Baby, baby. Give me time. I'm gone forever. When I get you. Do I remember. Rock a vowel. Rock a vowel. Baby. When I dig deep. Follow me. Baby. Baby. Give me time. I'm gone forever. Little Joe. Just a chill. You hurt me. I feel a million. Baby, baby. Give me time. I'm gone forever. When I get you. To own you river. Rock a vowel. Rock a vowel. Baby. When I dig deep. My love. Give me time. ¡Vamos! Nos saltamos para juntarlo porque es ganador dos veces En los últimos cinco años de este festival El décimo primero En el décimo segundo La canción triunfadora según el jurado Fue para Yugoslavia Con el tema todo el mundo debe tener a alguien De Twin Twinkle Berry Y que posteriormente fue declarado desierto Al año siguiente El tema fue Si Tanto es Mejor De Michel Yugdán y Claude Caravelli Con Lenny Cour Y llegamos al año en que conocimos A ese moreno Que representó a Holanda Y que envió un cable Al recibir la invitación que le cruzara El festival de Viña del Mar Excusándose de no poder estar aquí Por compromisos artísticos contraídos anteriormente Pero el coro festival La orquesta festival Y el maestro Horacio Saavedra Han hecho un arreglo especial Para esta canción De Julio Bernardo Yuson Que fue aplaudida por ustedes Y que se llama Julie ¡Aplausos! 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 Recibirá este premio la intérprete de José la intérprete que defendió la canción holandesa la canción holandesa de este año que es Ria von Helmont de manos de la señorita Inés Sánchez de Revuelta ¡Aplausos! 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 Volvemos un poco atrás para encontrarnos con una de las canciones más cantadas de la Quinta Vergara y el primer gran premio que obtuvo este joven compositor chileno del jurado internacional de esa oportunidad y del público de la Quinta Vergara. Julio Segers para hacer tema Canción a Magdalena con la interpretación de Julio Segers. ¡Suscríbete al canal! Oí que la pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que madure de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, ya la bandera, no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y, cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy, cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, ya la bandera, no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y, cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Y, cual pasajero de algún tren se mueve o elaleza, sino que estamos viviendo en el andén. Y, cual pasajero de algún tren, el dominio, se manifiesto, y el populace de que maduro se quedó otro ácido, Y, cual pasajero de algún tren, el calcio que está bajando a mitad de lo largo del liso que quedó en el barco. Ah 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 La lai 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 La lai 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 La lai 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 A lo mejor en este momento ustedes quieren escuchar puras canciones conocidas y les va a ser difícil escuchar una canción nueva pero yo quiero rendirle ese homenaje a la ciudad de Valparaíso con este tributo de pescadores Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Mientras su Gracias por ver el video 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 Gracias